Hoy es domingo 31 de diciembre, en unas horas más pasaremos al año 2024 según el calendario gregoriano. Desde aquí, desde el faro de la serena, quiero enseñarte a desear un feliz año en árabe, en hebreo, en jerotíficos egipcios y en tu mejor lugar. Feliz año en árabe, saná saída. Feliz año en hebreo, saná tová. ¿Cómo podemos desear feliz año en jerotífico? Deseando vida, prosperidad y salud, que serían ang, wadjet y cenep. Y esta reconstrucción que hice a partir desde el hebreo, acá dicen con un informe ugarítico, saná tová. En jerotíficos egipcios hay otra manera de desear feliz año. Acá en pantalla hay otros jerotíficos que pueden leerse como wepe, rempe, nefereo. Su significado sería algo así como la apertura de un año bello. Desde la serena, el equipo de Investigando la Historia les desea a todos los amigos un feliz año 2024.